Compañero, buenos días. Pues aunque se ha manifestado que la situación es controlada, no deja de ser preocupante la cantidad de personas que requieren el servicio de urgencias en el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Un total de 479 pacientes, de los cuales 94 fueron atendidos por trauma, es el balance que se registra en el Hospital de Ocaña. Las cifras corresponden al último fin de semana, pero cuando hay puente festivo, la atención sobrepasa a las 700 personas. Esta situación causa alteraciones en algunos de los usuarios que terminan generando agresiones al personal. Una familiar, la cual echó una aromática caliente en el rostro a uno de los vigilantes, presentando lesiones en la parte facial y así hubo necesidad de manejarlo en el servicio de urgencias. Otros casos reportados dan cuenta de los comportamientos agresivos de algunas personas en contra del personal de vigilancia y hasta clínico. Ha habido otros también los cuales han sido agredidos físicamente en el rostro y algunas en partes del cuerpo por trauma contundente y también por el trauma de mano, digámoslo así. Por la cantidad de pacientes que se atienden, se aplican las normas y regulación de visitas en el área de urgencias con el fin de no generar mayores congestiones en el servicio. La comunidad se mantiene a la expectativa de lo que podría ser la ampliación de la estructura física del hospital Emilio Quintero Oqueñizares para mayor comodidad de los usuarios. Desde Ocaña, en el norte de Santander, con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro. Continúen ustedes en estudio con más información. Muy buenos días.